El Teatro Popular Melico Salazar cumple 85 años de su creación. En este escenario se han presentado innumerables obras. En este lugar las personas vienen a derrochar arte. Acompáñenme a conocer los rincones que las personas que se sientan en esas sillas no están acostumbradas a ver. Por ejemplo, la zona de camerinos que hay arriba de este escenario. Vamos, acompáñenme a conocer el Teatro Popular Melico Salazar. El Teatro se alista para celebrar con usted el 85 aniversario de su creación. Este lugar fue en el siglo XIX el cuartel principal a quien cerraron a Manuel María Gutiérrez para que compusiera la música del himno nacional. Era algo que no había en Costa Rica, un teatro enfocado a la cultura popular, enfocado al pueblo, que era súper importante. Existía el Teatro Nacional, pero enfocaba a otro público. Y decidió formar ese teatro enorme, que todavía sigue siendo el teatro más grande de todo el país, que abarca más de mil personas. Este teatro sufrió de un incendio que acabó con él, pero en la época de los años 80, la infraestructura fue adquirida por el Ministerio de Cultura. Y le cambió el nombre en honor al cantante costarricense Manuel Salazar, conocido como Melico Salazar. Este lugar se llaman las planchas dentro del teatro, ¿verdad? Aquí es donde se utilizan y se bajan los afores o los telones, los decorados. Dependiendo, se necesitan dos personas para bajar un telón. ¿De cuánta altura estamos ahorita? Ahorita aquí estamos a una altura de unos 15 metros. ¿Y todavía hay más arriba? Todavía hay más, porque el telar del teatro tiene una altura de 22 metros. Vamos a ver entonces. Mientras llegamos al nivel más alto de este teatro, les comento que tiene cinco pisos y están en remodelación. Al teatro le están cambiando todo el sistema eléctrico. Este próximo lunes 7 de octubre será la celebración del 85 aniversario del teatro, a partir de las 7 y 30 de la noche. ¿Dónde estamos ahora, don Rodolfo? Ahorita estamos aquí en lo que es la parrilla o el telar, ¿verdad? Estamos en la parte más alta, en la parte donde muy pocas personas conocen realmente lo que es la caja mágica de lo que es el teatro, el escenario, ¿verdad? Bueno, perfecto. Si quiere, vamos a la zona de Camerinos para conocer también. Sí, señor, con mucho gusto. De camino a la zona de Camerinos nos encontramos los Áncora del Teatro. Estos son los encargados de dar el contrapeso para subir y bajar el telón, lo que hace que el telón pueda ser controlado por una sola persona. ¿Estos Camerinos fueron remodelados también? Sí, señor. Estos son los Camerinos se remodelaron, ¿verdad? De hecho, fue la primera etapa que se hizo. Bueno, muchas gracias, don Rodolfo, por mostrarnos esos lugares que la gente no está acostumbrada a ver, que solo los artistas o también los técnicos se están acostumbrados a ver, pero las personas que estamos sentadas, ya sea en la luneta, en alguno de los palcos, en gradería, en alguno de los balcones, nosotros no conocemos. Muchas gracias. Sí, es un gusto haberles presentado estas partes donde casi por lo general el público no conoce. Entonces esperamos su compañía en las cámaras de Sergio Quesada. Yo soy Fernando Brenes para RTN Noticias.